¿Cómo están todos? Soy Cristo Fuertele Duarte del Club Deportivo Fantástico de Puerto Plata. Le quiero hacer un llamado al síndico de Puerto Plata. Creo que está bien que estén ayudando y que estén hablando de los clubes allá, pero también creo que está mal que alguien han dejado y que no se hable del Club Deportivo Fantástico, ya que es un club que se mantiene trabajando todo el año y ya que tiene jugadores en el extranjero, la cual cuando uno va allá no tiene dónde practicar por el sol y la lluvia. Espero que tomen en cuenta el Club Deportivo Fantástico y que nos ayuden ahí. Y nada, le hago este llamado a ustedes para que difundan este video porque en verdad veo que está bien mal eso. No sé, no sé qué es lo que tienen contra el CDF, pero creo que el CDF sí se merece un techado. No tanto por mí, sino por cada uno de esos niños allá que están por progresar, que quieren progresar y salir hacia adelante y no pueden por el sol y la condición de la cancha. Ya ustedes saben, muchas gracias por todo, Cristo Fuertele Duarte. Gracias. Gracias. Gracias.